Como es tradición desde 2004, las Grandes Ligas conmemoran cada 15 de abril el Día de Jackie Robinson como tributo a este hombre que fue el primer pelotero negro en debutar en la Gran Carpa. Un cubano dijo sentirse orgulloso de conectar esta jornada su primer home run en las mayores. ¿Quieres saber quién es? Sigue con nosotros y te contamos. Un home run de dos carreras del cubano Adolis García. Su primero en Grandes Ligas dio el triunfo a los Vigilantes de Texas en 10 entradas sobre los Rays de Tampa Bay con marcador de 6x4. Adolis, quien estuvo a punto de conectar su primer bambinazo la noche anterior, logró por fin dar su primer vuelo a cercas y este no podía llegar en mejor momento. El batazo encontró un corredor en segunda para dar la ventaja definitiva a su equipo. El avileño debutó la pasada temporada donde jugó 27 partidos y solo tuvo 36 veces al bate. En esa ocasión no pudo conectar ningún batazo de cuatro esquinas. Adolis, quien fue llamado el martes a las mayores, sigue despejando las dudas sobre su calidad y la posibilidad de quedarse jugando en el mejor nivel del béisbol mundial. En total se fue en el partido de 5-1 con el mencionado home run, dos empujadas y una anotada. Desde su llegada los Rangers no han perdido. Es un día muy especial, dijo el avileño al término del encuentro. Por todo lo que Jack Robinson hizo por personas de todos los colores y razas y es muy especial para mí, reafirmó el cubano. Por el equipo perdedor, el villaclareño Yandy Díaz, bateando como cuarto, falló en dos veces oficiales con el madero, pero se envasó en tres oportunidades por boleto y suma nueve en la temporada. Su averaje es de 270 en 12 partidos. Su compañero, Randias Rosarena, segundo bate y jardinero derecho, también llegó a la inicial una vez con vida por pasaporte gratis, pero fue solo en esa ocasión, pues en el resto de sus turnos no consiguió envasarse. Su promedio es de 265 esta campaña. El sencillo remolcador de Dames B. Swanson con las bases llenas coronó el rally de dos anotaciones de Atlanta en el noveno inning y los Bravos derrotaron 7 por 6 a los Marlins de Miami para romper una racha de cuatro reveses. Los Bravos remontaron tras malograr una ventaja de 5 por 4 en la parte alta del noveno. El venezolano Pablo Sandoval conectó su tercer home run como emergente en el año, un batazo de tres carreras que puso arriba a Atlanta por 5 a 3 en el séptimo. Además, Acuña sacudió un cuadrangular de dos carreras, su séptimo de la campaña, para producir las únicas anotaciones ante Trevor Royes, quien cubrió cinco innings y permitió tres hits. El matancero Guillermo Heredia debutó con los Bravos esta temporada, siendo parte de la alineación inicial del equipo, bateando como séptimo y jugando en los jardines. Heredia había sido llamado al equipo grande este 14 de abril, luego de que el jardinero Christian Pache fuera puesto en la lista de lesionados. Aunque se fue de 1-0, el cubano se envasó las tres primeras veces que se presentó en el cajón de bateo. En sus dos primeros turnos lo hizo por boleto y en la tercera ocasión por pelotazo en el final de la sexta entrada, importante turno al bate este último, pues llegó a primera con dos outs y después vendría el home run del emergente Sandoval, que fue crucial para su equipo. Este es el cuarto conjunto con el que el cubano juega en las mayores. Anteriormente lo había hecho con Seattle, equipo con el que debutó en 2016, después pasó a los Rays y el pasado año se presentó en 15 partidos con los Piratas de Pittsburgh. Con el de este 15 de abril, el matancero suma 398 juegos en la Gran Carpa. José Ramírez despertó con el bate y conectó un home run de dos carreras que significó la ventaja para que los indios de Cleveland se impusieran 4x2 a los medias blancas de Chicago, quienes un día antes los dejaron sin hit ni carrera. En la parte baja de la primera entrada, las bancas se vaciaron por un altercado. Resulta que Adam Eaton batió un sencillo y trató de avanzar cuando el jardinero derecho de los indios lanzó a tercera con la esperanza de retirar al corredor Tim Anderson. Eaton llegó antes de que el tiro de vuelta al intermedia, pero despegó la mano de la almohadilla y el campo corto venezolano Andrés Jiménez lo puso out. Eaton sujetó la pierna de Jiménez, con quien comenzó a discutir antes de empujarlo. Más tarde, en la tercera entrada, el abridor de los indios, Aaron Seubail, le propinó a Eaton un pelotazo en el brazo. Los cuatro cubanos de los medias blancas vieron acción en el partido. Fue Luis Robert el más productivo con el madero. El avileño, un clásico jugador de cinco herramientas, tuvo que comparecer 285 oportunidades en el cajón de bateo y de ellas, 254 veces oficiales en 69 partidos para conectar el primer triple de su carrera en grandes ligas. Lo disparó en su última vez al bate en la novena entrada, abriendo inning, y después anotó la segunda de su equipo por un error de la defensa contraria. En total, se fue de 3-2 y recibió además un boleto. Joan Moncada, por su parte, en su turno inicial a la ofensiva empujó la primera de su equipo con un sencillo en el inning de apertura. Después falló en tres ocasiones, una de ellas por la vía del ponche y ya lleva 17 en la temporada. El cienfueguero José Abreu se ponchó tres veces en el desafío y cometió dos errores en la primera base en la derrota ante los indios. El actual MVP de la liga americana no ha tenido un gran comienzo este año. Está bateando para 184 y hasta el momento en que se terminó el juego estaba empatado en el liderato de ponches de las grandes ligas con 21. No parece ser algo de qué preocuparse, pero pudiera ser otra razón por la que los medias blancas están tropezando con balance de seis victorias y siete reveses hasta ahora. En cuanto al receptor, Yasmany Grandal lleva cinco juegos consecutivos sin batear hits, aunque en ese lapso ha recibido seis boletos. En el partido de este jueves falló en cuatro turnos, todas enrodadas por el cuadro. Al habanero le robaron tres almohadillas en el encuentro. Contando este duelo, le han salido al robo cuatro hombres en la campaña y no ha podido capturar a ninguno. Jacob Junis extendió a 14 su racha de entradas sin permitir anotación y los reales de Kansas City le dieron ventaja de siete carreras antes de que el bullpen desperdiciara la mayor parte en un triunfo de 7 por 5 sobre los azulejos de Toronto. Junis permitió dos carreras y cinco imparables con una base por bolas al trabajar hasta el sexto inning, pero ambas anotaciones llegaron con el relevista Jake Nickberry en el montículo. El golpe letal a los azulejos llegó en el cuarto episodio cuando tres de los bateadores de Kansas City pegaron dobletes. Fue precisamente el cubano Jorge Soler quien disparó el primero, en lo que fue también el primero de esta temporada para él, colocándose a uno de los 100 dobles en toda su carrera de grandes ligas. Producto de ese batazo, anotó su cuarta carrera de la campaña. El habanero se fue en total en el partido de 4-2. Por los azulejos, el cubano Lourdes Gurriel batió de 3-2 como sexto de la alineación con una anotada. Es la primera vez esta temporada que el espirituano conecta en un mismo partido dos sencillos. Desde que inició la contienda, ha pegado 8 en 11 juegos. Andrew Jones sacudió un gran slam para su primer imparable de la temporada durante una ofensiva de 10 anotaciones de Arizona en las primeras dos entradas ante el abridor de Washington, Patrick Corbin, y los cascabeles superaron 11 por 6 a los alicaídos nacionales que colocaron su registro en 3 victorias y 7 reveses. El cubano Joan López por los cascabeles enfrentó a 4 bateadores entre la séptima y octava entrada retirando a 3 y permitiendo un sencillo para luego ser reemplazado. 6 salidas tiene esta temporada el pinero quien en igual cantidad de innings solo ha tolerado una carrera limpia. Ahora, una pausa para conocer sobre los cubanos en la liga japonesa de béisbol. La acción de los cubanos en la liga japonesa de béisbol. 3 minutos para conocer sobre los cubanos en la liga japonesa de béisbol. 6 minutos para conocer sobre los cubanos en la liga japonesa y el maritón. 1 liga y el maritón en el combate de béisbol. Manny Machado sacudió su tercer home run de la campaña y produjo tres carreras Mientras que Eric Hosmer aportó dos hits y dos remolcadas Y los padres de San Diego atacaron temprano para vencer 8 por 3 a los piratas de Pittsburgh Los padres empataron la serie a dos triunfos y dos reveses por bando Chris Paddock pasó apuros por ratos pero pudo cubrir cinco innings dándole respiro al bullpen de San Diego JP Cratford conectó un doblete en el sexto inning para la ventaja definitiva Y Marco González fue de menos a más para su primera victoria de la campaña Con lo que los marineros de Seattle doblegaron 4 por 2 a los Orioles de Baltimore al iniciar una doble cartelera Los marineros empataron la pizarra en el quinto episodio gracias al home run de dos carreras de Mix Henniger Luego se fueron arriba en el sexto cuando, luego de dos outs, Cratford disparó el mencionado doble Kendall Graveman lanzó un séptimo inning perfecto para su segundo salvado en igual número de oportunidades Mitch Henniger se convirtió en el primer pelotero de Seattle en conseguir home runes como primer bate en los dos duelos de una doble cartelera Y los marineros barrieron a los Orioles de Baltimore con un triunfo de 2 por 1 en el segundo encuentro de la jornada El batazo de Henniger rompió el empate en el segundo juego y suma cuatro vuelas cercas en lo que va de la temporada Los marineros ganaron 3 de los 4 partidos de la serie en Baltimore Han cosechado 5 triunfos en sus últimos 6 compromisos En cambio los Orioles que lograron apenas 7 imparables en los dos duelos han perdido 8 de 10 El sencillo de Max Kepler en la parte baja del noveno inning le dio a Minnesota la victoria 4 por 3 sobre Boston Cortando una racha de 5 derrotas para los mellizos y desbaratando la seguidilla de 9 triunfos para los medias blancas Boston que había empatado la pizarra en el octavo gracias a un doble de 3 carreras de Alex Verdugo Vio rota su racha triunfal más larga desde que encadenó 10 victorias en 2018 la campaña en la que ganó la serie mundial Con el triunfo de este jueves los mellizos evitaron su primera barrida de 4 juegos ante Boston en 21 años El dominicano Alex Colomé colgó el cero en el noveno capítulo para ganar el partido Steven Piscotti y Matt Olson conectaron un cuadrangular para respaldar la primera victoria de la temporada de Sean Menea Y los atléticos de Oakland ganaron su quinto juego consecutivo al vencer a los Tigres de Detroit 8 por 4 Piscotti conectó home run en la tercera entrada y Olson se fue profundo en la quinta Elvis Andrews agregó un elevado de sacrificio y Menea recibió mucho apoyo Poncho a 7 y no dio un pasaporte a un bateador en 6 entradas Justin Turner y Max Muncy batearon home runes de 3 carreras cada uno Y los Doyers de Los Ángeles derrotaron a los Rockies de Colorado con pizarra de 7 por 5 Los vigentes campeones de la serie mundial amplían con este triunfo su balance de victorias Que ahora suman 11 ante solo dos reveses Mientras los Rockies han ganado apenas 3 juegos en la actual campaña y sufrido 10 descalabros Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.